Una obra importantísima, como la del polideportivo, que mi compañera Bambi tanto anhelaba. Creo que la llegada del deporte a los barrios es una herramienta que necesitamos inyectar para la inclusión de los niños, niñas y adolescentes. Y este polideportivo es una obra importantísima, diseñada para todo tipo de deportes. Pero también considero que se debería trabajar para que todos los barrios tengan el acceso a polideportivos en condiciones adecuadas. Hoy existen carcasas que no se pueden acceder debido al deterioro que tienen y creo que se debería implementar políticas públicas en los barrios que tanto lo necesitan.